Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Esta semana fue Semana Santa, una semana para buscar a nuestro Señor, a Jesucristo, y dedicarle también el tiempo a la familia. Pero esta noche traigo un capítulo llamado El Frío Silencio de la Noche, capítulo 29. En esta ocasión, durante su paseo usual por la noche, Candy buscó el refugio del gigantesco árbol donde una noche ella y su príncipe habían compartido momentos juntos. Fue la noche que sintió más cerca de él que cualquier otra vez. Añoraba revivir esa experiencia, pero ahora Albert estaba muy alejado de ella al llegar a su habitación. Lo primero que Albert buscó fue la mesita de noche. Esperaba encontrar otra nota, y así fue. Albert, no puedo soportar la distancia entre nosotros. No seas tan cruel conmigo. No es como tú piensas. Perdóname, si te he lastimado. Te quiero y te necesito junto a mí. Candy. Yo también te necesito, no sabes cuánto. Dime que me amas, Candy. Ayúdeme a volver a confiar en ti, pensó. De nuevo, la rubia durmió en la casita del árbol. Al día siguiente, se despertó contenta porque pensó que tal vez, después de leer su nota, Albert la perdonaría. Y le regalaría una sonrisa. Abrió la ventana, y vio los árboles del bosque y escuchó los pájaros cantando alegres. Fue a la cocina donde Ofelia había preparado unos alimentos de la tía y se sintió más confiada en ella. Luego llevó el desayuno a la anciana. Mientras tanto, en la sala del comedor, se servía el desayuno, junto con un pastel de chocolate. Casi todos en la mesa se sorprendieron porque no era usual servir pastel en el desayuno. Albert entendió muy bien de quién venía el mensaje. Sonrió tiernamente y tomó un trozo de pastel. Elisa pidió una porción grande para ella. En realidad, todos se complacieron por el delicioso pastel. Minutos más tarde, alguien llamó a la puerta de la habitación. De la abuela. El corazón de la rubia latía fuertemente en anticipación a la llegada de su amado príncipe. Adelante, dijo Candy nerviosa junto a la tía. Buenos días. Veo que ya estás recuperada, tía. Dijo Albert entrando. Sí, me siento muy bien, William. En un par de días estaré de nuevo al frente de la casa. Dijo sonriendo sentada en la cama. Candy no vio ningún cambio en él. Seguía distante de ella y no la veía. Se sintió muy triste porque su príncipe no regresaba a ella. También sabía que pronto tendría que irse de la casa y no quería dejar a Albert desgustado con ella. Por lo que se sintió triste. Se sintió a llorar. Candy, ¿por qué estás triste? Preguntó la abuela, tiernamente. Siempre serás bienvenida a nuestra casa. Dijo tomándola de la mano a la enfermera. En verdad, Candy. Candy, a mí me complacería si volvieras a ser una Andri. Perdóname por haber sido tan cruel contigo. Tú me has ayudado mucho. Candy se conmovió por esas palabras y sintió lágrima rodar por sus mejillas. Eran demasiadas emociones juntas y reprimidas en su pecho. Albert la veía con tristeza, pero no se acercó ni dijo nada. Era demasiado doloroso para ella sentir a su príncipe distante. Abuela, discúlpeme, por favor. Fue lo único que pudo decir antes de salir corriendo por la habitación llorando. La abuela vio los ojos celestes muy tristes y entendió que algo malo había pasado entre ellos. Hijo, sabes que no me entrometo en sus cosas, pero he notado tu cambio con Candy. Le estás haciendo sufrir mucho. Ella aparenta ser fuerte, pero es sensible. No la trates así. Es muy buena, es una gran mujer. Dijo la anciana solemne con leve sonrisa viéndolo fijamente. Albert no dijo nada. Le dio un beso en la frente y se marchó. Ese día, Albert estuvo de mal carácter en la oficina. Y por tanto rechazó el trabajo porque leía una página hasta tres veces y no avanzaba. George y Archie tomaron la delantera ese día y dijeron que el joven se hundiera en sus pensamientos. Dejaron que él se hundiera en sus pensamientos esa noche al llegar a su habitación. Albert no encontró ninguna nota y sintió un deseo enorme de buscarla, pero decidió reprimir sus impulsos. Candy de nuevo durmió en la sala, en la casa del árbol. Durante los próximos días, la rutina siguió. Annie y Candy caminaban por la tía, por el jardín, durante las tardes. Parecía que el ejercicio y la comida balanceada hacían bien a la anciana, porque el color había regresado a su rostro y cada día se recuperaba más. Algunas veces, Neil y Elisa se unían a sus paseos por el jardín por corto tiempo. Después, perdían interés y regresaban a lo suyo. El joven Liga acostumbraba a levantarse tarde y casi todas las noches se perdía en la ciudad. Elisa ocupaba sus mañanas en hacer compras y por las tardes se quedaba en casa de amigas. Así que casi no se veían por la mansión. El fin de semana pasó sin que Albert y Candy hablaran porque el joven pasó la mayor parte del tiempo fuera de la casa. Candy tenía destrozado el corazón y se preguntaba, ¿qué hacía? ¿Dónde? ¿Y con quién? Sabía que la evitaba y no podía soportarlo más. Por eso planeaba irse de la mansión en un par de días cuando la tía estuviera completamente recuperada. La enfermera estuvo la mayor parte del fin de semana cuidando a la abuela. La llevaba al jardín y leía poemas. Annie y Archie vivían en su propio mundo de felicidad. En la intimidad de su cuarto, Candy leyó un poema de amor que le dedicó a su príncipe de la colina. No sabes cómo necesito tu voz. Necesito tus miradas. Aquellas palabras que siempre me llenaban. Necesito tu paz interior. Necesito la luz de tus labios. Ya no puedo seguir así. Ya no puedo. Mi mente no quiere pensar. No puede pensar nada más que en ti. Necesito la flor de tus manos. Aquella paciencia de todos tus actos con aquella justicia que me inspiras para lo que siempre fue mi espina. Mi fuente de vida se ha secado. Con la fuerza del olvido me estoy quemando. Aquello que necesito ya lo he encontrado. Pero aún te sigo extrañando. En poco más de una semana, la tía abuela se ve recuperado respondiendo muy bien a los medicamentos. Ofelia sabía cómo preparar los alimentos de la tía y Annie se encargaría de caminar con la tía por las tardes para que ejercitara. Adelie volvería a su trabajo antes de lo previsto. Así que el trabajo de Candy estaba hecho y pensaba dejar la mansión antes de que las dos semanas se terminaran de permiso. No podía soportar la distancia entre ellos y verlo ausente de su casa prefería mejor marcharse. Había hecho lo que pudo para contentarlo y sintió que ya no tenía más que hacer en la mansión. Estaba más que deprimida porque Albert se le haiba. Él se iba como agua entre los dedos y se sentía aterrada al pensar que tal vez lo había perdido para siempre. A pesar de su tristeza, el día lunes fue alegría para la rubia porque la tía se incorporó a sus quehaceres de la casa. Candy le dio gracias a Dios por la recuperación y se sintió satisfecha con su trabajo. Esa noche nuevamente Albert llegó tarde a la casa y no encontró nota en su mesa de noche y de nuevo Candy durmió en la casa del árbol. Martes por la noche, la rubia fue al árbol gigantesco tan especial para ella. Subió y se relajó por largo tiempo en una de sus frondosas ramas. El viento comenzó a soplar con ráfagas fuertes y frías y sintió su cuerpo temblar. Se acostó con su espalda contra el tronco del árbol y encogió sus piernas para protegerse del frío. Pensaba en Albert y la distancia que lo separaba y lloró. Decidió dejar la mansión al día siguiente. Sintió otra ráfaga fuerte del viento que hizo que el árbol se moviera con fuerte va y ven. Se agarró de la rama y después con el viento se calmó bajo el árbol. Caminó hacia la casita del árbol, un poco temblorosa, y a llegar, se dejó caer en la cama. Luego se arropó y se quedó profundamente dormida. Entrada la noche, un ruido la despertó. Era ya muy tarde para hacer algo. Los pasos estaban en la puerta de la entrada. La puerta se abrió. Aunque todo estaba oscuro, pudo reconocer la silueta alta y esbelta del rubio y exclamó, Albert, dijo soñolienta. Candy, ¿qué haces aquí? Respondió entrando. Me gusta estar aquí. La casita es acogedora. Aquí duermo desde hace varias noches, dijo débilmente, mientras tosía. ¿Qué haces aquí, Albert? No sé. De repente sentí el impulso de venir y nunca pensé que te encontraría aquí, dijo el joven extrañado y sorprendido a la vez. Sí, ya lo sé. Si lo hubieras sabido, no hubieras venido, ¿verdad? Dijo tristemente, mientras tosía. No quise decir eso. Albert se sentó en el piso cerca de ella, pero no podía verla porque todo estaba oscuro. ¿Estás bien? Tu voz es distinta, preguntó él. Tengo sueño y frío, respondió tosiendo. No deberías estar aquí. Deberías estar en tu cuarto. La casa es demasiado grande y fría. Cuando tú no estás en ella, habló débil y melancólica, causando que el corazón del joven se apretara con ternura. Tengo mucho sueño, Albert. ¿Por qué? Dijo y se quedó dormida. El joven la cubrió bien con sábanas y decidió quedarse con ella para cuidarla. Tuvo el impulso de acostarse junto a ella, pero no quería lastimarse. Más a sí mismo. Y buscó en un rincón donde dormir. Al día siguiente, los rayos de las primeras luces de la madrugada despertaban a Albert. Se puso de pie y vio a Candy dormida. Contempló su rostro y pensaba ¿Eres tan bella? Luego tristemente salió de la casita. Poco más tarde, Candy se despertó. Se incorporó. Salió de su cama lentamente y se sintió mareada. Luego recordó haber soñado con Albert. Ella debe estar en su trabajo. Yo también tengo que irme pensó. Entró por la cocina. Saludó y se dirigió a su cuarto. Empacó sus pocas pertenencias y se cambió de ropa con un vestido rosado y botas blancas. Dejó notas a Annie y la tía abuela. Luego con dolor en su alma emprendió su viaje de regreso a su apartamento. Al llegar a su apartamento vio al señor Thomas barriendo la entrada del edificio. Hola Candy qué bueno verte pero no te esperaba todavía según tu mensaje dijo sorprendido deteniendo su quehacer. Si la tía Elroy se puso mejor y decidí regresar a mi casa. Habló de ganada y tosía. ¿Te pasa algo Candy? ¿Te noto pálida? Añadeó preocupado. No. Será el cansancio. Estaré bien. ¿Tomamos el té más tarde? Me encantaría. Te veo entonces. Me voy porque tengo que hacer algunas compras. Hasta luego. Dentro de su casa Candy puso su maleta en su cuarto y se fue a la calle. Regresó con dos bolsas de comida. Colocó todo en su sitio y comió algunas galletas y un refresco. Después se sintió cansada y se dio un baño. Se puso su ropa más cómoda y se acostó y se quedó dormida por el resto de la tarde y toda la noche. El señor Thomas regresó esa tarde a la hora del té como habían acordado. Tocó la puerta pero Candy no abrió. Recordó que ella había dicho que estaba cansada y decidió dejarla dormir y no molestarla. En la mansión Andri esa noche Halbert llegó muy tarde como de costumbre. Archie le dejó una nota en su cuarto avisándole que Candy ya no estaba más en la casa. Es mejor así pensó. El día miércoles cerca de la hora del almuerzo el señor Thomas se dio cuenta que no había visto a Candy tampoco. Tampoco la había visto salir del edificio lo cual le pareció raro porque ella era una chica muy activa. Candy Candy Soy el señor Thomas dijo tocando varias veces la puerta. Qué raro no la oí salir y eso que ella es muy ruidosa y si le pasó algo pensó el señor. El señor Thomas fue por una copia de la llave y abrió la puerta. Candy Candy soy yo dijo entrando a la sala. Toqué y no me escuchaste. Candy ¿Dónde estás? ¿Puedo pasar? Entró al cuarto de ella y la encontró todavía en su cama. Se acercó y al hacerlo la vio demasiado pálida y con mucho sudor le tocó la frente y se alarmó por lo caliente de su cuerpo. Está sirviendo en fiebre exclamó alarmado. La cargó en sus brazos bajo las escaleras con ella la puso en su automóvil y se fue al hospital Santa Juana el cual era el más cercano. Al llegar de nuevo la tomó en sus brazos y la llevó dentro donde fue admitida de inmediato. Bueno muchachos chicos y chicas ¿cómo están? Me han estado pidiendo reencuentro en el vórtice no la he hecho porque a esa historia le estoy poniendo todo el espíritu todo el alma a esa también le estoy poniendo todo mi corazón y me entrega pero a la otra a la que es la de reencuentro en el vórtice le estoy poniendo todo de mí sal, pimienta, chile todo el corazón el espíritu del alma entonces como estamos esta semana fue de receso mucha gente salió a vacaciones entonces esta casa se llena de niños y no puedo hacer muchas cosas de día porque empiezan con la gritería sinvergüenzas entonces ya Dios quiera mañana empiezo nuevamente a subir constante como antes porque sé que me han estado pidiendo y obviamente yo los voy a complacer entre más pidan más les daré entonces ya dije tres entonces reencuentro en el vórtice la voy a dejar ya para cuando ellos se vayan y empezaré con pie firme y esta historia pues ya la dejaré en el capítulo 30 y continuaré un poquito la de reencuentro en el vórtice y ya le haré a las dos de manera consecutiva que tengan una feliz noche que descansen si son de alguna religión recen muchísimo pidan con fe y verán que todo es posible en esta vida que tengan paz prosperidad salud riqueza amor pero lo mejor de todo la salud y que tengan un hermoso día nos vemos en el siguiente episodio de un amor de un amor un amor de solamente mía mejor que solo mía que... un amor